Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es el resumen de noticias más relevantes de las últimas horas. Los haces bajo la manga para negociar el Telecam. La integración y codependencia en la región causados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte puede servir como los haces bajo la manga de cada miembro en su eventual renegociación. Entre ellos, se incluye el intercambio de productos agrícolas, la industria automotriz, el sostenimiento de empleos, compras de gobierno, entre otros. El Telecam tiene un nuevo aliado. Empresarios texanos lo defenderán. Tres de las principales asociaciones empresariales de Texas conformarán una coalición para defender el impacto positivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y asegurarse de que los cambios propuestos por el presidente Donald Trump no perjudiquen al Estado. El año pasado, este grupo obtuvo ganancias de cerca de 93 mil millones de dólares por el Acuerdo Económico. La Asociación de Negocios de Texas, el Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas y la Alianza Borealplex anunciará la formación de la coalición Comercio Texas-México. Estados Unidos contempla renegociar el Telecam sin imponer aranceles. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, confió en que su país podrá renegociar los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin la necesidad de hacer uso inmediato de mayores aranceles u otras medidas punitivas. Dijo que su país prefiere negociar con México y Canadá para encontrar soluciones que satisfagan a todos los socios, en vez de imponer unilateralmente represalias que tengan repercusiones económicas negativas para la región. Busca China concretar un TLC con México. Embajador El embajador de la República China al México, Kyu Chaoki, aseveró que su país tiene las puertas abiertas para negociar un Tratado de Libre Comercio con México y ser un aliado para el sector empresarial mexicano. Señaló que al cumplirse 45 años de relaciones diplomáticas bilaterales, hoy existe un comercio que supera los 50 mil millones de dólares anuales.